Mi hermoso Arcángel Miguel, ¿qué oración y qué mensaje hay en estos momentos para los aries de protección junto al Espíritu Santo? Ya sabéis que estos días de atrás hemos hecho una novena y bueno, no podía ser menos también que estuviesen estos dos protectores también juntos, el Arcángel Miguel y el Espíritu Santo también. Y vamos a ver frente a qué situación necesitáis en estos momentos o cuando lo necesitéis. La oración del Arcángel Miguel, Arcángel Miguel, gracias por ayudarme en, bueno, y aquí describís la situación que os está preocupando en estos momentos. Ayúdame, te lo pido, a permanecer sereno y mantener la fe en cualquier circunstancia. Sobre todo que pidáis al Arcángel Miguel que os ayude a arreglar una situación, pues digamos, la cual os está preocupando. Podéis hacerle esta oración, esta petición en estos momentos. Es esa protección con la que podéis contar junto con el Arcángel, bueno, con las energías también del Espíritu Santo también, al cual pues también van dirigidos estos mensajes de protección. Estos ángeles de luz os dicen, yo soy el ángel que baja para abrazarte fuertemente, estando en mis brazos. Ya nada puede perturbarte. Sientes la paz de tener protección angélica. En este momento comienzas a vivir con y los ángeles de aire, sobre todo que sabéis que son esos pensamientos los cuales tenéis que fortalecer también en estos momentos de que esta situación se va a arreglar, se va a solucionar de la mejor manera, sobre todo para fortalecer también vuestra salud, para que esa salud no se vea afectada. Pues los ángeles de aire os mandan, sobre todo esos comienzos, pero con amor y alegría y con ese pensamiento fuerte de que aquello que os esté preocupando, pues se va a solucionar, sobre todo porque tenéis la protección del Arcángel Miguel y, como he dicho antes, del Espíritu Santo al cual voy, pues también estos mensajes van con la protección de ellos dos también. Gracias Arcángel Miguel por tu protección.